Realmente le estamos dando muchísimo énfasis, muchísima importancia desde que asumió Facundo López Artori. Confió en nuestra capacidad o por lo menos en lo que veníamos demostrando en la ciudad cuando presidió el Consejo Deliberante. Y bueno, aceptamos el desafío con mucha alegría, con mucha responsabilidad también, como corresponde. Y estamos recorriendo chacra por chacra, lugar por lugar, tema por tema, materia por materia. Es un poquito más grande de la cancha, como se suele decir, pero lo estamos haciendo con muchísimo gusto, con el honor que corresponde. Y bueno, realmente muy contento del laburo que nos está tocando hacer. ¿Qué tal el primer impacto? Cuando de repente estabas en posadas, en calles asfaltadas y de repente la chacra, el verde, ir y venir. Hay que ser sincero y cambió. Fue una sorpresa. Jamás pensé que iba a trabajar en el agro. No lo pensé nunca. Y bueno, realmente una sorpresa de las más gratas que me tocó en mi no tan larga vida, porque tampoco me voy a tirar. En mis 33 años de vida, una de las cosas más agradables que me tocó vivir es trabajar con la gente, con el productor agropecuario, que realmente me saca el sombrero, la calidez con la que nos reciben cada vez que vamos a visitarlo. ¿Y qué tal el humor, podríamos decir, hoy en las chacras misioneras? Bien, hoy tenemos a la gente con una respuesta muy buena, muy positiva, muy esperanzados, ya que estamos llegando a lugares por ahí que no se estaba llegando. Estamos profundizando eso, que es uno de los ejes por ahí del ministro. Pero además también con la esperanza de poder pasar por encima de las dificultades que nos tocaron vivir los últimos dos años con lo que fue la sequía. Tuvimos unos problemas de sequía. Siempre en esto voy a citar a un amigo que decía... ¿Te acuerdas de Misiones 4? Sí. Misiones 4 hablaba. No teníamos estación seca. Bueno, tenemos estación seca, hay que asumirlo. Sí, 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 sí. Es un tropical sin estación seca. Ese era el latidillo del Misiones 4. Bueno, hoy realmente, si bien no está totalmente definido, prácticamente tenemos una estación seca. Del libro de Misiones 4 que todos teníamos en cuarto grado en primaria. Había que leerlo, sí, era una bibliografía obligatoria. De Misiones, sí. De Misiones, y bueno, hoy tenemos otra realidad y bueno, hay que adaptarse y para todo ello tomar los recaudos y asumir la responsabilidad que nos toca, en este caso como un ministerio. Así que esa es la esperanza que veo en los productores y nosotros, obviamente, ya pensando hace un tiempo en tratar de resolver eso. Bueno, justamente nosotros seguimos de cerca el hecho del tiempo y varios analistas por lo menos anticipaban que, si bien vamos a tener temperaturas altas como la temporada 21-22, la sequía va a mermar de alguna razón, por alguna manera, pese a que el fenómeno de la niña persiste en nuestra región. Bien. La realidad es que, bueno, hace poco le mando un saludo al intendente de Colonia Alberdi, con el cual tuvimos una gran relación. Se hicieron entrega de plantines en el marco de un programa específico, que es el de la emergencia agropecuaria, o sea que responde a las dificultades del año pasado con la sequía, en el cual nos suelen consultar. Yo siempre suelo viajar con un equipo técnico, con ingenieros agrónomos, especificados en fruticultura, horticultura y dependiendo de la materia. Y nos preguntan, ¿qué hacemos? Parece que llueve, plantamos, no plantamos. Bueno, estamos constantemente pendientes de lo que es la meteorología, pero no nos queremos confiar por un tema lógico, pero sí, se esperan mejores condiciones para las plantaciones. Así que, ojalá que así sea, ojalá que llueva. Porque es como que se sumó todo, las altas temperaturas, el fenómeno de la niña, la bajante importante que hubo y la sequía. Sí, sí, son un montón de cosas, pero son cuestiones que convergen y son situaciones o inconvenientes con los cuales hay que lidiar y tratar de resolver desde la gestión como corresponde y como responsabilidad de un ministerio serio, realmente. ¿Qué tal los trabajos que vienen realizando en pos de ver ese futuro, digamos? Estos días, ayer, se entregaban cisternas a las asociaciones de bomberos de la provincia justamente para acrecentar la capacidad de respuesta a situaciones que uno lamenta cuando ocurren y que no quieren que ocurra nunca, como el incendio forestal, ampliar la capacidad del manejo del fuego en la provincia. Y desde la parte agropecuaria, ¿qué tanto nosotros podemos hacer para paliar estas cosas que vienen del tiempo, del clima? Que si bien no es que haces más o haces menos, digamos, es algo que está pasando. La respuesta es estar preparado. Nosotros tenemos que estar preparados, tenemos que tratar de responder ante cualquier situación. Siempre suceden situaciones por ahí inesperadas. ¿Cómo pasó? Te voy a dar dos ejemplos. Por ahí pasó el 25 de mayo, en la zona de Pozo Azul, con unas granizadas que eran incalculables. Bueno, a las horas estuvimos presentes, estuvimos ahí, estuvimos en el lugar. Bueno, también el intendente de Pozo Azul me sacó el sombrero, se te echaron más de 60, 70 casas en un día, lo acompañamos desde el ministerio. Y bueno, tratar de prever, siempre desde la prevención, de tratar de estar preparado para responder con, en el caso de la sequía, con reservorios de agua, con tratar de recuperar vertientes, que hay un programa específico, recuperaremos vertientes, perfecto, vamos a tratar de trabajar en eso, ya se está trabajando bastante, vamos a profundizar esos trabajos. Y respecto de fenómenos meteorológicos incalculables, como pasó con el granizo, el ministerio tiene que estar presente. Incendios, nos tocó también cubrir, acercarnos automáticamente a las pocas horas de incendios en secaderos, en aserraderos, un aserradero muy importante en Gandelaria, se incendió prácticamente el 90%, estuvimos, estuvimos ahí y es lo que buscamos realmente y es la orden que tenemos del ministro, que ante cualquier eventualidad, situación o algo, con cualquier productor, sea chico, grande, mediano, tenemos que estar ahí. Hay un cambio de paradigma, yo que vengo del norte y acostumbrado a ir a las escuelas temprano y ver a la persona que está cuidando su chacra y era siempre un logro mantener la chacra limpia, uno pasa, ve la hierba o la mandioca y entre medio limpia la tierra colorada, o sea, pasaron ahí con todo y hoy se piensa desde otro punto, que no debería quedar así al descubierto, sino con la cubierta verde, para cuidar nuestro suelo, nuestro recurso. Sí, 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 vos sabés que lo de la cubierta verde y ese tipo de cuestiones son soluciones naturales a problemas que por ahí no teníamos antes, ¿por qué? Volviendo a lo de Misiones 4, no teníamos, bueno, pero hoy los tenemos, ¿cómo lo resolvemos? Hay veces que queremos plantar cítrico, bueno, plantemos un árbol cerca, porque el día que llueve el árbol te genera la humedad, al absorber el agua te va a generar la humedad suficiente para que vos puedas seguir plantando y que no se te seque la tierra, bueno, tuvimos que reinventarnos respecto de lo que era nuestro clima, bueno, hoy lo estamos haciendo y, bueno, estoy viendo que se está trabajando muy bien, tanto en mega industrias, en campos muy grandes, como en huertas urbanas, por ejemplo, se está haciendo, se está haciendo y, bueno, estamos tratando de ir a todos los lugares a dar el apoyo técnico para que eso no sea una dificultad. Y otro tema, Federico, que impacta de la manera de pensar, digo, uno, X, compraba un lote para, vengo del Dorado, entonces pienso ahí, había un barrio que se estaba ampliando. Del Dorado. Del Dorado, sí. Y hay un, le llamamos comúnmente el Montecito que está ahí y el barrio se va ampliando porque van comprando lotes. Lo primero que piensa uno es, no, tumbamos todo, porque que hayan árboles es sinónimo de que está sucio. Pero hoy es todo lo contrario, digamos. Exactamente. Aprovecho para mandarle un saludo a los compañeros de Casa del Colón del Dorado. Tuvimos hace un par de días, bueno, siempre, siempre trabajando. Gente que está con la camiseta del agro puesta, así que, bueno, le mando un saludo grande. Sí, pasa, pasa que la urbanización muchas veces, y creería que la urbanización a lo largo de la historia se ha olvidado a veces de ser amigable con el ecosistema, de ser amigable con el clima. Y, bueno, nos ha traído los problemas, los inconvenientes. O sea, de hoy, de hecho, la provincia es una provincia de vanguardia porque tenemos un Ministerio de Cambio Climático. Estamos trabajando, se está trabajando en esta provincia hace rato, con seriedad, llevando un trabajo responsable, amigable con el medio ambiente. Y yo creo que de a poco, de a poco, vamos a ir equilibrando por ahí esas diferencias. O sea, por suerte, por suerte contamos con el acuífero de agua dulce más importante, te diría, del planeta. Y, bueno, los misioneros tenemos las herramientas y las posibilidades. Ojalá, ojalá Nación no se olvide, ojalá Nación no se olvide de los recursos que tenemos y nos ayude realmente a gestionar este pulmón verde, este corazón de Sudamérica con tantos recursos que es Misiones para poder equilibrar por ahí esos desmanejos del pasado. ¿Qué tal la tecnificación, las herramientas, la industrialización que avanza y en el agro y en la producción misionera? Bien, siempre se suele asociar la parte del avance industrial, agroindustrial, con cuestiones que no son amigables con el clima, con el cambio climático. Bueno, se está avanzando, inclusive en el marco de los programas específicos, se está entregando fertilizante ecológico, eliminando los químicos, dejando de utilizar ciertos químicos, perfecto, desde el Ministerio se está haciendo eso, es un esfuerzo muy grande desde la provincia, por ende de todos los misioneros que estamos aportando, bueno, va a la producción en forma de fertilizante ecológico y es algo que yo creo que, bueno, los productores lo saben, lo conocen, bueno, está bueno que por los medios de difusión, de comunicación, llegue a personas que por ahí no están intervisadas en el tema, de que muchos de los pesos que invierten en algunas cuestiones van a cuidar el medio ambiente. Nuestra producción, nuestra tierra, las técnicas, las prácticas estos días, hace unas semanas hablábamos con dos chicos que estaban por Europa dando exposiciones acerca de técnicas que se utilizan acá y que ayudan justamente a no ir en contra del ambiente con nuestras prácticas a la hora de plantar, de tener en cuenta que el suelo no es algo que es ilimitado, sino que si no lo sabemos cuidar, se termina también. Claro, volviendo a los manuales, cuando se hablaba de recursos renovables, no renovables, nunca se mencionaba la tierra, nunca se mencionó la tierra, nunca se mencionó a determinadas cuestiones que hoy nos dimos cuenta que si lo seguimos maltratando, quizá aguantaban más que un no renovable. Bueno, creo que se le ha hecho tanto daño o hemos abusado por ahí de la bondad de nuestra tierra que hoy se convirtió en un recurso casi que no renovable. Entonces dijimos, bueno, el gobierno misionero dijo, bueno, paremos la pelota, empecemos a apostar a esto, cuidemos un poco más, y se dan muchas cuestiones también, la parte de la energía, se están poniendo paneles solares por toda la provincia, en distintos programas, con el Ministerio de Energía, Secretaría de Energía se está poniendo, y estamos tratando de no solamente evitar un montón de cuestiones, sino también frenar cierto éxodo de aquellos hijos de productores históricos, de pequeños productores, a las ciudades, para que puedan, se puede trabajar en el campo, con la conectividad rural, y puede ir a la facultad, lo puede hacer vía virtual, ¿por qué no? Estudiemos desde el campo, estudiemos, no abandonemos, porque si no estamos perdiendo calidad productiva, estamos perdiendo volumen productivo, que es lo que nos hace competitivos con otras provincias. Ese es un tema también importantísimo, me tocó viajar varias veces en el colectivo, ir y venir, y ver a muchos chicos, San Pedro, Pozo Azul, antes cuando ni siquiera todavía no era el municipio, chicos que venían de diferentes partes, que venían al Dorado, hasta la Facultad de Ciencias Forestales, a convertirse hoy en agrónomos seguramente, en profesores de biología, y que tenían que salir, digamos, de su lugar para buscar otra vida o quizás otras oportunidades. Es decir, ese es un gran desafío, objetivo que tenemos, es uno de los nortes de este Ministerio del Agro hoy, encabezado por Facundo López Artori, es frenar ese éxodo, frenar el éxodo, pero frenar el éxodo desde las oportunidades, es decir, bueno, si por algún motivo querés ir a estudiar a tal lado, bueno, está bien, vas a ir, pero que no sea por falta de oportunidades, que no sea por falta de conectividad, que no sea por falta de recursos, que no sea por desigualdades. Así que, bueno, es un desafío que lo estamos tomando, se está trabajando un montón, también está trabajando en ello el Ministro Pablo Quintana, está trabajando el Diputado Lucas Romero Spinelli, se ve y son cosas que la gente está viendo, el trabajo. Ojo, ahora tenemos que empezar a ver desde los números, desde la estadística, desde la realidad palpable, que se concrete, que se cristalice eso de que yo la verdad no quiero irme del campo, pero quiero estudiar, bueno, que se puedan hacer las dos cosas, que no se excluyan. Entonces, bueno, trabajo por la mañana o trabajo por la tarde con mi familia, con mis socios, mis parientes, el que sea, generalmente son familia, obviamente, y después voy a la facultad, lo estudio, lo puedo hacer vía online, puedo hacer un montón, que no tenga el límite de la distancia o de la no conectividad para poder capacitarme. Y una última pregunta, Federico, nuestra logística productiva, hoy, recuerdo que también, sumando a todo lo que veníamos hablando de algunos inconvenientes, justamente al iniciar este año, fue el combustible. ¿Qué tal la logística, el transporte de todos los productos que se hacen en las chacras misioneras, todo tipo de producciones y en el agro? Sí, sí, realmente nosotros, bueno, que nos tocó asumir en junio, nos topamos con eso prácticamente un mes después. Fue un problema importantísimo, fue un problema que generó, me tocaba hacer la ruta 14, la ruta 12, muchas rutas, prácticamente todas, y me encontraba con las estaciones de servicio colapsadas prácticamente y muchas veces finalizando el abastecimiento de gasoil, sobre todo, porque se utiliza mucho gasoil por un tema de costos en su momento, después cambió, se invirtió la situación, porque también el mercado juega en esas cuestiones, pero fue un problema importante y ahí fue donde nuestro gobernador, el doctor Herrera Huat, tomó una decisión y se logró el apoyo y ya no faltó combustible, no faltó para los productores. Hubo un beneficio específico en su momento para todo lo que sea la carga de combustible, para lo que tenga que ver con la parte agraria, con los productores agropecuarios, priorizando también al pequeño y mediano, por supuesto que también los grandes tenían el beneficio, pero lo más importante eran el pequeño y mediano productor, porque son los que realmente dependen directamente de su producción. Con nosotros Federico Spasiuk, asesor del Ministro del Agro y la Producción, hoy hablándonos de la importancia de la territorialidad en este trabajo, precisamente de recorrer chacra por chacra, como me decías. Sí, realmente es, bueno, lo habíamos hecho en Posada en su momento en Consejo Deliberante y ya me generaba una satisfacción ir a aplaudir, a tocar el timbre, charlar, tomar unos mates, que en la pandemia fue una dificultad, porque el mate es algo que te unifica mucho con el que te recibe, con el vecino que te recibe, con el productor que te recibe. Bueno, cuando nos tocó desembarcar en el Ministerio del Agro, ya pudimos recuperar ese conector cultural, como yo le suelo decir, que es compartir un buen mate, un tereré, y bueno, muchas charlas, tratar de a veces gestionar cuestiones, llevarnos, mi frase por ahí que utilizaban trabajando en el Consejo Deliberante y ahora lo aplico en el agro, era traerme los bolsillos llenos de cuestiones a gestionar, porque si uno promete soluciones, se equivoca. Entonces, en cambio, cuando uno promete gestión, se pone una mochila, pero una mochila linda, porque es una mochila de tratar de decir, bueno, a través de la gestión se pueden solucionar un montón de cuestiones, pero no sin prometer la solución. Después sí lo solucionamos mejor y es hermoso caerle con la solución directamente al productor misionero.